como debe de ser bueno, de hecho Heidi es el nombre de un libro infantil publicado en 1880 y bueno se trata de una niña huérfana pequeñita, carismática por eso huérfana dijiste huérfana perdón, me trabé, me trabé me pasa como Verónica Gallardo va a falta que suene el guajolote no es cierto, queda queda, bueno, es una jovencita y su tía pues esta vez, consigue un trabajo en Frankfurt, pero ahí realmente no puede llevar niños pequeños entonces realmente ella baila o hija con el abuelo, con el viejo de los Alpes que es un gruñón y todo todos piensan eso pero realmente al ver a la niña pues le gana el corazón porque realmente cuando ve el abuelo a Heidi o sea que no quería no quería realmente hacer cargo de una niña pero esta ve pues se pone los pantalones y dicen ahora te toca tú eres el abuelo y te toca a ti y yo ya me hice cargo por tanto tiempo te toca a ti hacerte cargo y pues también conozca a Pedro yo creo que Candy cambió muchos aspectos de los personajes claro si yo creo que si también este ya después de que fíjate lo lo más chistoso ya después de que Heidi el abuelo de los Alpes empiezan a este a convivir más se gana su corazón se llevan a la niña se llevan a Heidi se llevan de Heidi porque pues en el aspecto de que quieren darle algo mejor a la niña una educación mejor y que una niña que se llama Clarita necesitaba de los cuidados cuidados de una niña bueno para que jugara para que se distrajiera y fuera más alegre así es y de hecho déjame decirte que ahí cuando está con el abuelo llega a tener una mascota que es una cabra que se llama Copo de Nieve ah sí ay Copo de Nieve era genial y bueno al final de cuentas como dices Heidi se termina ganando el corazón del abuelo y lo vuelve una persona alegre y contenta pero sin embargo desgraciadamente se lo llevan seguro porque tenga una educación pero realmente casi casi la mandan de chacha o sea pues no entiendo como para qué la mandan a otro lado fíjate que hay una escena exactamente bueno de esta institutriz que quiere corregir totalmente acá a esta a esta Heidi perdón pero hay una escena donde Heidi ve a los pajaritos de esta no de esos pajaritos de los pajaritos de esta clarita los ven cerrados y a mí me me tramó eso porque dije realmente tiene razón porque dice es que los pájaros deben ser libres hablando sin la luz y los deja libres y regresan los pajaritos y dice clarita es que ellos son como yo o sea están acostumbrados a esta jaula porque para esta Heidi es una jaula ella quiere sus montañas ser libres pero se aguanta por esta clarita ya hasta después que el abuelo va y la busca pues y con quien no acuerda y ya vuelve a ir a las montañas pero si es algo muy cierto es como si no sé si a ti te mandaran a Estados Unidos y te dijeran vaya casi no conocen de tortillas y las tortillas por lo que me han dicho allá saben horribles y acá pues aquí nos gustan nuestras tortillas nuestra comida y dejas y la costumbres de otros lados pues si o sea te pone o sea mal yo creo que es lo menos que le pasó a esta Heidi y yo creo que pues si se ha llevado positivo porque cuando se lleva esta clarita a la de las montañas pues ves que tiene como tanto cuidado esta Heidi le ayuda para que pueda caminar y que se asegura consigo mismo que Pedro que después le tuvo celos pero también le ayudó a su amigo también le ayuda para que camine creo que hay un incendio y ella por fin logra caminar logra caminar pero por la ahora si que por la bueno por la urgencia que tiene en ese momento pero chicos realmente aquí están los Paralímpicos y realmente a mi me dejan con los ojos porque digo oye si es cierto a veces ellos las cosas que se niegan lo tenemos aquí en la mente pero son capaces de poder hacer muchas cosas de hecho Ángel lo está diciendo que significa que uno de los caballeros del zodiac dinos ángel como cual abren y oporamos de evangelio 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 perdón más adelante vamos a tratar de hecho si vamos ya lo tenemos este tema si vamos a hablar pero seguimos con quien sigue sandivel hola hola sandivel ahora en vacaciones me eché esa serie con mi mamá toda completita ay que flojera pues esta dicen que es una copia como de candy candy pero yo digo que no es nada que ver sandy es una niña que igual este podría decirse que perdió a su mamá este en un barco pero ella no sabe absolutamente nada este don cristóva se hace cargo de la niña que la salvó de endolimiento entonces este se da cuenta en una navidad que realmente no es su padre y realmente sufre mucho esta sandivel y también sufre porque la señora wellington que es una riquilla este también fallece y el hijo de la señora wellington este marco se va a casar con katie con kitty perdón con kitty que es una millonaria para salvarlo de la herencia porque marcos y sandivel están enamorados dicen que es como tipo de novela pero yo no digo que a mi me encanta ay si también es una telenovela casi como candy pero kitty es bien perrucha o sea le dice cada cosa dice tú perrucha ni te fijas en marcos porque es mío estamos comprometidos bueno marcos sale de se esconde este escapa del compromiso se dedica a lo de la pintura y deja algo muy cierto en lo que son los de las artes nosotros que hemos practicado teatro y todo esto se debe de sentir ese gusto por lo que tú haces bueno yo creo que también por todo para que las cosas te salgan bien entonces marcos llega a ser un gran pintor porque pues por todo el sufrimiento de hambre pobreza todo lo que ve logra transmitir todo eso en la pintura y aparte esa alegría porque la pintura que se hizo famosa fue de una niña ayudando a su mamá a recoger este pues así de la pesca y todo eso entonces este eso le causó mucha impresión a un importante reconocido de la pintura y que lo lleva al éxito y Sandy por fin logra este este logra recuperar a su madre a verla pero hay algo chistoso ahí que también me gusta que durante este trayecto de que trata de buscar a su madre ella es reportera consigue trabajar en un periódico con el señor Can Can y que viaja con un perro el perro este este perro este Oliver realmente hay un mensaje muy bueno porque yo creo que los animalitos las mascotas son los animales más fieles y este Oliver se escapa para desde Escocia para ver a Sandy y ver hasta donde esté y es algo muy padre porque realmente los perritos te siguen hasta donde sean y te son fieles ahora sí que ellos no te mueren la mano cuando les das de comer ay no así deberían de ser algunos humanos y pues sí deja mensaje bueno tiene un final feliz aunque dicen que detienen novela pero bueno sigue Hamtaro yo soy Hamtaro tú eres mancha son unos hamsters muy bonitos peluditos esos son 17 protagonistas anime apto para todo público llamado Hamtaro y bueno son aventuras de unos monitos y están repartidos bueno son 4 hamsters y están repartidos en 4 temporadas y aparte una temporada de expresión se llama High y esta no se enumera porque estos capítulos solo duran 5 minutos exactamente pero fíjese que ahí hay un mensaje muy bueno en esto porque ay cómo les diré este dejamos a veces nosotros nos identificamos con los personajes pero aparte nos dejan un mensaje en esto de los animalitos de las mascotas como de los perritos los asquileras o los hamsters como en este caso pues los niños aprenden a cuidar a los animalitos realmente que realmente tienen realmente no son un juguete que sienten y realmente pues tienen esa adoración de poder adoptar a una mascota yo creo que una mascota te enseña mucho te hace más cansado tanto los cuidados y porque recordemos que también hay anime muy agresivo que más adelante lo vamos a tocar que a veces no nos hace tan sensibles a la situación y pues a veces pueden cometer los niños cada cosa que digo dios mío de hecho cuando se ve el machete de los animales hay aguas porque ahí quiere decir que el niño no está reconociendo realmente lo que es bueno lo que es malo y realmente no tiene sentimiento cuando son los sentimientos de aquí es el de culpa o el de realmente sentir por lo que está sintiendo el animal pero bueno chicos nos vamos ahorita este a comerciales y regresamos oye guapo hey no te vayas quédate otro ratito solo vamos a comerciales el closet un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados yo soy gay y yo respeto respeto yo soy bisexual y yo uso condón yo soy lesbiana yo soy auténtica soy auténtica yo soy transvesti y soy tolerante soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy empática Yo soy humano y yo amo Bright Radio La Radio Diversa ¿Ya viste quién viene? Ay, por Dios Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no güey Viene de Narnia Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche En Bright Radio La Radio Diversa Escucha Bright Radio Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTTIQ de México y del mundo entero Visita www.brightradio.com.mx Tengo que ser siempre el mejor Mejor que el mejor Mejor que nadie más Mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá buscando hasta el fin Oh Pokémon Oh Pokémon Oh Pokémon Oh Pokémon Yo entenderé tu poder interior Pokémon Tengo que atraparlos Solo es tú y yo Nuestro destino así es Pokémon dará elчик de la masa abrigores Én un mundo por salvar Pokémon Tengo que atraparlo En el mundo por salvar Tengo que atraparlo Tengo que atraparlo Perseguir con mucho más valor Día a día de pelear hasta ser el mejor Síganme, Laura llegó, yo soy el mejor Pelearé dos hombros con hombros, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon, tengo que atraparlo Somos tú y yo, nuestro destino así es Gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon, tengo que atraparlo La mano real, nuestro malo vencerá Te enseñaré tu paquete Pokémon, atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya Atraparnos ya ¡Gracias! ¡Gracias!